Un intendente que vino, un intendente que se puso a ir al mercado. Nos hagan a nosotros. Pero después no es que van a arreglar el mercado. Bueno chicos, ahora vengan a trabajar otra vez en las condiciones como era necesaria. No tienen prometido a sus amigos. Lo sé de hace dos años. Y es lo mismo que vienen haciendo. Que alguien me diga que el mercado está sucio, se limpia todos los días. No hay olores. Basta muchachos, basta. ¿No se sospecharon nada de esto? De que podrían llegar a venir. Y nunca, jamás, nadie dijo nada. Con Antonella Di Giglio, que estuvimos hablando, jamás nos dijo nada. Nada. Les puedo asegurar que jamás nos dijo nada. He hablado con ella. Para el día del empleado municipal nos quisieron hacer cerrados. Quisieron hacer cerrar. Le dijimos, nosotros no somos empleados municipales. No tenemos por qué cerrar. No, no, todo así. Es todo lo que pasa así en el mercado. Entonces basta. En un momento tenemos que decir basta. ¿Cuál es la sospecha de ustedes? La sospecha de nosotros que quieren hacer algo. Quieren hacer algo para los amigos de ellos. ¿Creen que empezó con la peatrona? Ya lo saben. Ya exactamente. Empezó con la peatrona. Son los amigos del Big Six. Son amigos del Cambrino. Entonces quieren hacer eso. ¿Cómo está el edificio? El edificio puede tener problemas. Puede tener problemas. Pero, ¿sabes cuánto? Desde que se fue el señor Javián Valde del mercado, jamás hizo nada. Nadie puso, pero nada. Nada de nada. ¿De quién depende el estado? ¿De ustedes o del municipio? No, del municipio, por supuesto. ¿Quién nos alquila? ¿Quién nos alquila? ¿Usted cree que después de la situación no vuelve? No, lo sabemos. Eso no lo sabemos. ¿Tiene miedo eso? ¿Cómo lo vamos a tener miedo? Nosotros tenemos mucha familia que está trabajando en el mercado. ¿Cómo se llega de una situación en donde últimamente íbamos, se veía otra cara en el mercado municipal, a un informe de estas características que dice que es totalmente peligroso? Que es totalmente peligroso, pero si es... ¿Sabés cuánto hicieron esto, lo de que es peligroso? Pues no nos dijeron en un primer momento. Debe ser ocho meses que hicieron esto. La directora nunca se los advirtió. Nunca jamás nos advirtió nada. Jamás nos advirtió nada. No, no hicieron firmar. ¿Tenemos contratos firmados nosotros? ¿Queremos que ver ahora los contratos firmados y si los ve el intendente? ¿Van a ir al mercado o se van a autoconvocar ahí? Por supuesto que tenemos que ir al mercado. Tenemos que ir al mercado y tenemos que seguir abriendo. No nos pueden de un día para otro decir que se cierra. Si a mí me dicen, muchachos, dentro de 6, 7 meses, le vamos a ir refaccionando las cosas. Perfecto. Si hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. Pero no te pueden venir a decir de un día para otro. Hoy el mercado se cierra. El mercado está cerrado. ¿Y qué pasa con la mercadería de todos los trabajadores? Eso es lo que pregunto yo. Eso es lo que pregunto yo. ¿Con la mercadería qué hago, la que tengo? Yo tengo una cámara abajo desde el año más o menos 97, 98. Vinieron y me dijeron, no, te la clausuramos porque no está habilitada. ¿Cómo no está habilitada? ¿Quién me lo dio a mi lado? ¿Cómo puse la cámara yo? ¿Van a intentar hablar con los intendentes? Por supuesto. Con el intendente y con quien sea. ¿Qué tipo de mercadería tiene usted? Lácteos y fiables. O sea que tiene que hacerlo sí o sí esto. Por supuesto. Y si no es que hago tiro toda la mercadería. ¿Los contratos de cuántos años son? ¿Los contratos de cuantos años son? ¿Los contratos? No, los contratos son por año. Usted se hace firmar contratos por año. Otra de las cosas que está mal hechas, porque los contratos no se firman por año. Se lo dijimos mil veces y le dijeron que no, que se firmaba así. ¿Todos los comercios fueron clausurados ayer? No. ¿Y qué pasa con los que no fueron clausurados? No, a mí lo único que me dijeron es lo de la cámara, que me dijeron que no podía tener la cámara, que no estaba habilitada. Digo, ¿cómo no tengo la cámara habilitada? No, pero no están todos los comercios. ¿Fueron amables a la hora del operativo o no tanto? Conmigo, sí. ¿Qué qué 10 personas aproximadamente estuvieron ayer? Entre policía y... Calcular, no sé, unas 20 personas, 22 personas. ¿Por qué la policía ayer? No sé, pensaba que venderíamos drogas, no sé. Calculo. Si no, ¿cómo van a ir con policía y todo? A mí limpieza todo absolutamente bien. Actuaron de AFIP. Porque dice que tengo el pondre mal hecho. A mí me clausuraron como AFIP. Ellos son municipales. ¿Qué comercio tienen? Pescadería. Tengo la heladera llena. ¿Y qué va a hacer si no puede abrir con el pescador? No, voy a abrir. Voy a abrir. A mí no me ven a clausurar la AFIP. Me ven a la municipalidad. No vamos a cerrar el mercado. No lo vamos a cerrar. No lo vamos a cerrar. Vamos a estar ahí. Si hay que estar ahí, dormir ahí, vamos a dormir ahí. El intendente no es el dueño. El dueño del mercado somos los ciudadanos bahiense. Ellos administran. Nada más.